Hola gente, hoy les voy a mostrar un Note 3 bastante replicable, digamos, para la gran mayoría de proyectos. Entonces están empezando con DaVinci y ya saben, porque se han visto en mi anterior vídeo de nodos, ya saben cómo funcionan los nodos, pero realmente no saben cómo ponerlo en práctica como tal. Hoy les he traído un Note 3, que básicamente un Note 3 es un conjunto de nodos, digamos como que un árbol de nodos. Es una estructura que van a poder utilizar siempre en sus proyectos. Es una estructura que van a poder modificar dependiendo de lo que necesiten, pero ya tendrán una base para hacer lo que quieran conseguir realmente. Entonces estamos aquí en DaVinci y tenemos esto. Tenemos esta toma. Ahora que ya hemos visto la toma, vamos a crear el Note 3. Voy a crear el Note 3 que yo creo siempre para mí. Entonces una vez vean el Note 3, pues literalmente se pueden ir del vídeo, porque ya está, es eso. Pero si se quieren quedar y ver por qué funciona esto, si quieren entender el motivo detrás del por qué lo hago de esta manera, pues lo siento mucho, pero se tendrán que quedar. Así que entonces empezamos con el IDT y con el ODT. Esto en inglés significa Input Device Transform, no se habla. Y el ODT significa Output Device Transform, ¿ok? Entonces este es tu input. Esta es la señal, digamos, con la que vas a trabajar y este será tu resultado, digamos, ya para lanzarlo a internet. Entonces en tu Input Device Transform lo que vamos a hacer es coger el Input Color Space y el Input Gamma va a ser la cámara con la que has grabado, ¿ok? Entonces yo he grabado en RIG 2020 con una Fujifilm que graba a FLog. Ok, entonces tenemos esto, un avance mucho más grande, ya súper bonito, o sea, perfecto, pero nosotros queremos más porque somos personas ambiciosas. Vamos a poner aquí DaVinci White Gamut en Output Color Space y aquí DaVinci Intermediate, ¿vale? Entonces nos queda gris de nuevo. ¿Por qué nos queda gris? Nosotros lo que queremos a la hora de hacer el grading es tener la mayor cantidad de información posible. Entonces si nosotros trabajamos con esta información tenemos mucho más que si trabajamos con esta información, ¿entienden? Porque aquí hay muchas cosas, por ejemplo, si se fijan aquí en el waveform, si se fijan aquí en el waveform, este sol ya está como petado, digamos, o sea, está ido. Esta zona de aquí ya también, o sea, esto prácticamente ya está crasheado si es que no lo está totalmente. Entonces nosotros lo que queremos es tener la mayor flexibilidad posible. Ahora tenemos aquí esto y vemos que si venimos al sol, aún no ha crasheado y las sombras están bastante recuperadas. De hecho aquí se puede ver todo el detalle de las plantas y aquí ya no, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener esto para trabajar. Al final, para comprimir toda esta información y mandarle a internet tenemos nuestro output device transform, ¿ok? Aquí le vamos a poner de input, le vamos a poner nuestro output anterior, o sea, DaVinci White Gamma, DaVinci Intermediate. Entonces le ponemos aquí, DaVinci White Gamma, DaVinci Intermediate y aquí le vamos a poner REX709 Gamma 2.4. REX709 Gamma 2.4 es básicamente internet, ¿ok? Entonces esto es para que se vea de manera adecuada cuando lo subas a internet. Entonces, tenemos ya esta imagen. El note tree va a consistir de algo muy sencillo. Vamos a tener aquí nuestro balance de blancos, vamos a tener nuestra corrección de color, vamos a tener nuestro look y aquí vamos a tener nuestro panel de efectos, bueno panel no, nuestro árbol de efectos y aquí vamos a tener correcciones generales, ¿ok? Aquí le vamos a crear un nodo más que se puede llamar LUT y ya estaría. Entonces este note tree lo puedes replicar en cualquier proyecto, ¿vale? Se pueden modificar, tal vez no le quieres poner 4 efectos, tal vez le quieres poner 3 efectos, ¿ok? O tal vez no quieres ponerle un LUT, le quitas el de LUT, ¿ok? Pero básicamente eso es con lo que vamos a trabajar. Vamos a empezar con lo de siempre, el balance de blancos. Entonces el balance de blancos lo puedes hacer aquí con este slider, hacia la derecha más caliente, hacia la izquierda más frío y aquí con tu tinte o si no, si quieres más flexibilidad lo puedes hacer con tu offset. Le das aquí clic y puedes moverlo hacia el rango de color que quieras. Entonces yo recomiendo más utilizar el offset, ¿vale? Encontrar el punto que quieras y si no lo encuentras utiliza el temp tint y ya está. Pero bueno, por ahora yo le voy a hacer con el offset. Realmente de balance de blancos está bastante bien. Voy a simplemente ponerlo un poquitito más frío. O sea, realmente la imagen ya está bastante bien balanceada. En mi corrección de color vamos a aplicar curvas, ¿ok? Entonces nos venimos a las curvas. Boom. Por ejemplo, le subo aquí. Le bajo, le bajo. Quiero bastante contraste. Y no me importa que por ahora el sol esté clipeando, ¿vale? Es el sol. O sea, sí, puedes hacer que el sol no clipee y que esté así bien. Lo puedes recuperar aquí o lo puedes recuperar de mil maneras distintas. Pero a mí personalmente, hay gente a la que no le gusta, pero a mí personalmente que el sol clipee no es algo que me quita el sueño. Mucho menos así porque realmente esto queda bonito, ¿ok? Entonces vamos a seguir con nuestras curvas. Vamos a seguir trabajándolo un poquitito más. Y yo creo que el tema de contraste ya estaría bastante bien. Quiero hacer un look bastante pusheado. Entonces lo voy a hacer así. Esto es nuestro antes. Solamente hemos hecho curvas y ya tenemos esto. Obviamente con nuestro input y nuestro output, ¿ok? Solamente hemos hecho curvas y bueno, el balance de blancos apenas nos ha servido. Entonces, aquí con nuestro look, ¿qué podemos hacer? No me voy a meter en cómo crear un look porque es un tema bastante extenso y el vídeo no va de esto. Pero aquí básicamente es la parte creativa. Tú lo que tienes que hacer con tu balance de blancos y con tu corrección de color es dejar la imagen limpia, ¿vale? Lo más limpia posible. Que no esté muy cálida, que no esté muy fría y que el contraste no esté como digamos en la mierda, ¿vale? Entonces tenemos que dejarlo de manera natural. Aquí en nuestro look voy a hacer un orange teal bastante sencillo y bastante sutil. No me voy a flipar mucho. Entonces voy a venir aquí a mi lift, ¿vale? Le voy a agregar un poquitito de cyan. Me voy a ir un poquitito hacia el azul. Esto me está gustando bastante. ¿Qué pasa si tiro más? Guay. Vale, devuelvo. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Ahora está bastante exagerado. Pero nos vamos a venir a nuestro gamma y vamos a tirarle un poquitito más de calidez por aquí. Ahí como vemos estamos recuperando. Vale, ahí me gusta. Vamos a venir a nuestro gain, que nuestro lift son las sombras, nuestro gamma son los tonos medios, nuestro gain son nuestras altas luces y el offset es la imagen en general, ¿ok? Vamos a venir aquí al gain y vamos a traerle bastante, ¿ok? Entonces esto es un look un poco exagerado. Vale, aquí tenemos un problema. El problema de crear un look con esto es que nos ensucia muchísimo las sombras. O sea, este camino que antes era blanco, ahora está verde, ¿vale? Estas plantas, que en realidad son amarillas, están verdes. Todo, todo, todo está contaminado de verde. Gabri está verde, el portón está verde, las plantas, todo está verde, todas las sombras están verdes. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nodo antes, ¿vale? Y a esto le vamos a llamar shadows. Aquí lo que vamos a hacer es controlar nuestras sombras. ¿Qué significa controlar nuestras sombras? Vamos a venir a nuestro lock wheels y vamos a venir al shadow, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es quitarle este tinte feo a las sombras. Ahora, feo para mí. Si a ti te gusta, lo dejas, ¿vale? Pero a mí me gusta que quede una imagen limpia, pequeña, pero que tenga personalidad, ¿ok? Entonces, si ponemos el gotero aquí, claramente podemos ver en el waveform que hay más verde. Podemos poner aquí, ahí mejor. La bolita verde y la azul están mucho más arriba y la roja está abajo. Aquí pasa lo mismo, en todo el lado de las sombras pasa lo mismo, está en Gabri, ¿ok? Ahí, aquí. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, aquí tenemos canal rojo, canal verde, canal azul. ¿Qué tenemos? Mucho verde. Venimos al verde, para abajo, ¿vale? Casi corregido. ¿Qué teníamos también? Mucho azul. Pues cogemos el azul y lo bajamos, ¿vale? Entonces aquí vamos jugando hasta que nos guste como quede. Entonces, vamos a moverlo un poquito así. Aquí está muy bien. Entonces, antes teníamos esto, que antes parecía, está más o menos bien, pero ahora esto lo hemos corregido y el cielo se ve natural. Aquí como que no se ve natural porque había como mucho verde y mucho rojo que no tenía mucho sentido y ahora al hacer esto, incluso el cielo lo hemos limpiado. Si se fijan aquí, ¿ven? Queda un cielo mucho más azul y así. Entonces, aquí tenemos nuestros efectos. En efectos, esto es totalmente opcional, ¿vale? Pero a mí me gusta que mis tomas tengan, digamos, un tono más analógico. Entonces siempre le agrego grano, le agrego un nodo de alación, le agrego un nodo de glow y a veces le agrego un glow con color, digamos. Voy a poner glow hue, ¿ok? Pero bueno, aquí no creo que haga mucha falta, pero bueno, lo pondré. Grano. Vamos a venir al grano. Esto es totalmente preferencia personal. Ahí me encanta. Venimos a la alación, le ponemos a la alación. Si no tienen Da Vinci Premium, o sea, Da Vinci Studio, tengo un método para ponerle alación, no lo voy a enseñar en este vídeo, pero si quieren saber cómo agregarle al alación de de una manera muy sencilla, que sería literalmente drag and drop, o sea, es como coger esto aquí y dropearlo aquí. Escribamelo en los comentarios y lo voy a hacer, pero como este vídeo no se va a ver nadie, probablemente no haya ningún comentario. Entonces, alación. Aquí está muy, muy, muy potente. Entonces lo que voy a hacer será subirle el threshold y dejarlo aquí. Así está bien. Glow. Pues un glow. Ya está. Vamos a bajarle todo el shine threshold y venir a soft light. Esto le hará como una especie de viñeta y bajará las sombras y subirá las luces, ¿ok? Entonces venimos aquí al slider de saturación porque no quiero que me afecte nada y lo bajo, ¿ok? Entonces vengo a global blend, lo bajo todo y lo voy subiendo poco a poco hasta que me guste. Aquí está bien. Y glow hue, ¿vale? Lo que suelo hacer es lo mismo. Soft light. Pero aquí, por ejemplo, si le quiero meter un tono un poquito más azul, puedo venir aquí y puedo moverlo con esto. Ya que tengo el nodo, lo voy a poner aquí un poquitito más cálido y ya está. Voy a hacer un look bastante exagerado. Y le voy a bajar el gamma para que no me afecte... No, perdón. Le voy a bajar el gain para que no me afecte mucho las altas luces y no me queme más el sol de lo que ya está, ¿ok? Entonces... Aquí. Entonces, lo que han hecho los dos glows, este es el antes y este es el después. Me ha traído mucho más énfasis hacia esta parte y estas zonas que realmente no tienen mucho interés, lo ha bajado. Si ven, tiene menos luz. Aquí en el cielo arriba también. Y ya está. Y aquí en general podemos tukear algunas cosas. Por ejemplo, le quiero meter un poquitito más de contraste o algo así. O le quiero venir a highlights y le quiero bajar aquí al sol. Si ven, aquí puedo modificar como el sol. Entonces, yo aquí en general lo único que haré será coger highlights y bajarlo un poquitito, no mucho. Porque aquí con el glow lo que ha hecho ha sido subirme las altas luces también. Y aquí digamos que lo puedo controlar un poquitito más. Tiremos esta toma. Y ahora tenemos esto. Muy sencillo. No hemos tenido que ser súper agresivos con la toma. No hemos tenido que hacer nada raro, ¿vale? Y bueno, seguramente también han aprendido algo aquí con el glow o para controlar las sombras o el input y base transfer. Esto no lo sabían. Entonces, también viene bien. Y ya estaría. Básicamente esto es. Usualmente me creo otro nodo que lo puedo llamar hue. O si estoy muy vago ese día, lo hago en mis curvas, ¿vale? Porque al final sigue siendo curvas. Te puedes venir aquí y por ejemplo digo, no me gusta el magenta del cielo. Entonces puedo venir aquí y puedo modificarle los colores. Entonces como que quiero el sol que esté amarillo, pues lo pongo amarillo. Quiero que esté rosado, lo pongo rosado, ¿vale? Entonces ya está. Por ahora no quería tocar esto, pero que sepan que lo pueden hacer. Por ejemplo, si les parece que el sol está muy saturado, nos venimos aquí. Le bajamos un poquitito la saturación al sol. Y ahí, ¿vale? Si le quieren agregar un loot, asegúrense de primero agregar el loot antes de hacer todo el color grading. Porque si ahora vienen y le meten un loot, pues adiós, ¿vale? Una última cosa. Para agregarle un loot como el Kodak 2383, importante venir al ODT. Y en vez de gama 2.4, venirá Cineon Filmlog. Y aquí ya le pueden agregar el 2383. Y aquí les queda bien enterado, ¿vale? Obviamente aquí hay cosas como por ejemplo esto que está muy exagerado. O este azul que no me gusta. Pero bueno, porque no he editado en base a esto. Pero también quería dejarlo claro de que si quieren usar un loot. Primero pongan el loot y en base a este loot hagan todo el grading por detrás, ¿vale? No delante del loot. Delante del loot pueden poner, pues tal vez no me gusta como me deja la sombra. Entonces lo puedo modificar después, ¿vale? Pero casi todo, todo, todo antes del loot, ¿ok? Porque el loot lo que hace es comprimir toda la información. Si tú tienes esta información y le pones un loot y luego tienes que trabajar con esta información, es mucho más ineficiente y no vas a poder conseguir los mismos resultados que si tienes esta información. Entonces ya estaría. Pues espero que les haya gustado este vídeo. Un vídeo bastante rápido, diría, y práctico. Así que cada vez que tengan algún problema, pues se pueden venir a este vídeo. ¿Cómo era? ¿Cómo era que lo hacía? Pues así. Y si siguen esta misma metodología en el 99% de los clips, les va a funcionar. Pueden quitar algunas cosas, pueden agregar otras cosas, mover un poquitito, pero realmente... Por ejemplo, esta toma no la había editado nunca. O sea, yo no sé, yo no sabía cómo iba a quedar esto. Tenía una idea en la cabeza porque cuando lo grabé dije, me gustaría que la toma fuera así, pero es la primera vez que la etalono. Entonces, yo he venido aquí y he improvisado, yo no sabía qué iba a hacer. Entonces, el tener, digamos, este Note 3 ya, te está diciendo todo el rato. Primero lo vas a convertir a un espacio de color. Luego la temperatura. Luego tu contraste o tus colores. Luego vas a hacer tu look. Luego le vas a poner tus efectos. Si quieres mover algo más en tu general. Y ya está. Y si le quieres agregar un loot, lo pones al final, pero lo agregas al principio. Al principio, antes de que empieces a agregar, ¿ok? Pues ya estaría, gente. Espero que les haya servido el vídeo. Y adiós. Gracias.